¿Qué es el programa de descuentos y beneficios de Action Energy? Acaba de lanzar una plataforma que vendría a ser como una suerte de Netflix, pero que se llama específicamente On Stream y que ofrece la posibilidad a sus clientes más fieles de acceder a películas. Así que la idea hoy, sean todos bienvenidos a esta emisión de estas charlas, es hablar con una de las personas que está a cargo de esta parte del negocio de Action Energy, de On Stream, que además es el gerente de marketing para la marca Action Energy. Me refiero a Sebastián Despósito, a quien le damos la bienvenida. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por la intro. Todo muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo surgió esta iniciativa de On Stream y a qué universo está destinado? Tenemos con On, una necesidad de mercado, digamos, con nuestro programa de fidelidad tenemos una necesidad de mercado por las características en el momento en el que nosotros lanzamos, básicamente con dos grandes necesidades. La primera es de la industria de los combustibles, nosotros fuimos la última marca en proponer un programa de fidelidad, con lo cual ese programa de fidelidad tenía que tener la característica muy resaltada o muy relevante de ser innovadores, digamos, de ya que vas a proponer un programa de fidelidad cuando el resto lo está proponiendo, tenés que tener cosas que el otro no tenga. Y por el otro lado, por el contexto en el que estaba un poco el consumidor en el momento en el que nosotros lo planeamos y lo lanzamos, donde todavía había una tendencia muy marcada del pospandemia, que fue una tendencia de consumidor que se mantuvo más de un año, un año y medio, digamos, donde los consumidores estaban muy urgidos por el disfrute y por el entretenimiento y por las experiencias. Entonces, la combinación de esos dos factores, digamos, el momento en el que nosotros lanzamos y la necesidad de ser innovadores y por el otro lado, acercarle entretenimiento a los consumidores, hizo que esta idea de tener un streaming propio sea una idea muy interesante, digamos, que evaluamos y la verdad que decidimos lanzar. Se le agrega, si querés, un factor que es que es muy difícil conseguir, por como está conformado nuestro mercado, propuestas de entretenimiento que sean federales. En general, el entretenimiento está muy marcado en las grandes ciudades, con mucha predominancia en ambas, y en las grandes ciudades, digamos. Entonces, llevar una propuesta de entretenimiento federal es todo un desafío. Y bueno, creo que ahí eso es lo que nos terminó de convencer, la idea de que nosotros este beneficio lo podíamos ofrecer para todos los usuarios en todo el país. Entonces, un poco cuando hicimos todo ese análisis, fue que nos decidimos a enmarcarnos en este proyecto, digamos. Que no es, a ver, es un gran proyecto, pero no es más que uno de los ejes de beneficio que te otorga un programa de fidelidad, que tiene una gran cartera de beneficios para mantener a la gente interactuando, por decirlo de alguna manera. Sebastián, es decir que donde haya señal de internet en la Argentina, se puede disfrutar siendo cliente de Action Energy de OnStream. Exacto, hay que hacer un paso previo, digamos, que es el de ser usuario del programa de fidelidad. Y ya tan solo el hecho de ser usuario del programa de fidelidad te da la posibilidad de entrar a la plataforma de OnStream, hay ahí un sistema de reconocimiento que ni siquiera hay que hacer un logueo, digamos, hay como que entrar por la aplicación y ya podés disfrutar de esa plataforma, que es una plataforma súper interesante, a la cual nosotros también decidimos, por decirlo de alguna manera, invertir mucho para que para el usuario no solo sea súper interesante, sino que sea extremadamente económica, digamos. Hay oferta de pay-per-view en el mercado, digamos, hay varias ofertas de pay-per-view en el mercado y nosotros decidimos salir con una estrategia de ser muy económicos en ese sentido, digamos, el costo por peli es un costo muy bajo, no es siempre el mismo, porque depende de si es estreno o no es estreno y demás, pero en todos los ratios o en todos los diferentes precios es el costo más bajo, digamos. Recordamos, Sebastián Despósito, el gerente de marketing de la marca Action Energy, nos está contando sobre este nuevo beneficio incluido en el programa On, que es disponer de un catálogo de cine, incluye cine y series o algún otro tipo de programa. Por ahora tiene solo pelis, tiene un catálogo tremendamente amplio, digamos, tiene muy buenos estrenos, digamos, en eso el equipo que hay atrás trabajando para proveer esta solución, que claramente no somos nosotros, sino que es una empresa que lo ofrece, tiene una llegada muy fuerte a los majors productores de películas y tienen deals muy interesantes para poder tener estrenos. Oppenheimer estaba en los cines y al mismo tiempo ya estaba en la plataforma, digamos, tienen ahí unos deals muy buenos y tiene también muchas pelis de, si vos querés, no sé, mirarte toda la saga de lo que se te ocurra, lo vas a encontrar. Cuando hablas de este socio es OnePlay. Es OnePlay. Es OnePlay. O sea que lo eligieron en parte o en gran medida por este catálogo al que tiene acceso. Sí, y también te diría que ni siquiera fue una negociación, o sea, fue un proceso muy fluido en el cual ellos se acercaron a contarnos la plataforma que tenían, nosotros estábamos buscando opciones, estábamos viendo, nosotros tenemos relaciones con otras empresas que tal vez tienen su propio, no sé, como en su momento Mercado Libro ofreció que vos te puedas asociar a Star Plus, intentar hacer algún tipo de acción de ese estilo, por ahí de acercarte a una plataforma que ya existe con algún beneficio de descuento, y la verdad que cuando conocimos la plataforma de OnePlay, donde vos podías hasta posicionarte como marca y ofrecer vos el catálogo, y elegir vos cuáles son los precios que tienen el catálogo de las películas, nos pareció una idea muy superadora, y la verdad que también nos pareció gente con la que es muy ameno trabajar, porque el día a día también hay que vivirlo, digamos, y en ese sentido gente con la que es muy ameno trabajar, que tiene muchas ganas de, nosotros estamos en un momento muy de traer gente a la plataforma, de traer gente, no a Onstream, sino a On en general, de traer gente, de fomentar uso y demás, y para eso hay que estar todo el tiempo haciendo acciones y demás, y por ejemplo, no sé, hicimos una acción en todas nuestras, en las 10 estaciones que más venden en el país, donde cuando lanzaron Gran Turismo nosotros regalábamos tickets, o sea, regalábamos tickets, le dábamos códigos a la gente para que puedan entrar y ver la película sin cargo en nuestras estaciones, y todo ese proceso, la interacción con Sony como productor y demás, ellos estuvieron intermediando, o sea, no solo nos ofrecieron la plataforma, sino también tienen ganas de hacer las acciones que hay que hacer para que la plataforma despegue, por decirlo de alguna manera, entonces, es un socio con el que estamos muy contentos. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube, ¿para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones, y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo influye el contexto, digo, en el que, obviamente por ahí, uno ya se viene hablando hace unos meses, de que, bueno, por la situación económica, hay gente que dice, bueno, me doy de baja de tal plataforma, me quedo con esta otra. Ahora, on stream es una alternativa también para esa gente que, por ahí, se le hace más difícil solventar una plataforma todos los meses, y dice, bueno, quiero ver contenido específico. Por ahí, ahí nos faltaría algún estudio un poco más profundo para poder decírtelo con cierta certeza. Si nosotros vimos en enero, y estamos viendo en febrero, números de adopción más altos de los que vimos los primeros tres meses que tuvimos en la plataforma. No sé si lo puedo aducir 100% a este efecto que vos contabas, probablemente haya algo de eso en lo que está pasando, y nosotros, por estudiar al consumidor en el día a día, vemos que ya hay cambios de tendencia muy marcados, desde que, en los últimos meses, digamos, desde que empezó a haber ciertas modificaciones drásticas en la economía. Me imagino que esos factores los vamos a poder ir viendo más marcados en los próximos meses también. O sea, Sebastián, que hubo, dentro de las expectativas que ustedes tenían, hubo algo que, digamos, superó lo que ustedes tenían previsto, la aceptación que tuvo la plataforma. Sí, a ver, nosotros veníamos con una muy buena adopción, enero y febrero tuvieron crecimientos versus los meses previos bastante marcados, digamos. Entonces, eso para nosotros fue llamativo. Una parte de eso tiene que ver con que nosotros estamos todo el tiempo empujando que la gente quiera usar o quiera conocer esta plataforma, pero también debe haber algo de lo que vos mencionás, de decir, bueno, sabemos que hay gente, o sea, fue parte de las noticias, digamos, que, bueno, que en el recorte de gastos, una de las cosas que por ahí dejas de hacer es tener todas las plataformas y elegí tener algunas, o sea, y en eso puede ser que busquen en OnStream una solución. Recordamos, Sebastián, Despósito es gerente de marketing, más específicamente de marca Action Energy, nos está hablando de OnStream, la plataforma de películas on demand que tiene el programa ON. Para repasar un poquito todos los aspectos que tienen que ver con cómo llego, me decís que uno se puede registrar en ON para, obviamente, acceder al programa de beneficios de Action Energy y también a partir de eso se puede ingresar a la plataforma. ¿Tiene algún costo mensual o un costo específico por cada película que uno quiere ver? Nuestra propuesta atrás de esta plataforma es que sea un beneficio para los usuarios de nuestro programa de fidelidad, los usuarios de nuestro programa de fidelidad tienen la posibilidad de acceder a películas sin cargo en función al nivel de actividad que tienen en el programa. Y no, si vos querés ver más películas de las que el programa te dejaría por la actividad que tenés, tiene un costo que tenemos la tranquilidad de que es el costo más bajo del mercado, te diría que hoy ya es un costo casi... Es menos de 200 pesos lo que sale una película, con lo cual es un costo casi hasta te diría de referencia. Nosotros estamos buscando con eso adopción, estamos buscando con eso dar un, si querés, un servicio desde nuestra plataforma de fidelidad y que sea algo que haga que valoren el programa de fidelidad y sigan transaccionando dentro de él. Es decir, que cuanto más voy a Action Energy, no de visita, sino a cara a combustible... Exacto. Sí, la característica de nuestro programa es que es un programa de niveles, con lo cual vos cuanto más consumís, vas modificando el nivel en el que estás, hay cinco niveles, del nivel 3 en adelante ya empezás a encontrar en el caso de Onstream películas sin cargo que, bueno, nada, tienen una cierta frecuencia, la cantidad de veces que lo puedes pedir, no es que lo puedes pedir de forma ilimitada, pero tiene una muy buena frecuencia porque es uno de los beneficios que nosotros tenemos claramente detectados como de los más relevantes y eso se, te diría que se renueva también en base a tu frecuencia, digamos, si vos seguís viniendo probablemente esa frecuencia te dé la posibilidad de acceder más rápido a la posibilidad de tener una película sin cargo. Eso además de que no es el único beneficio que hay, sino que tenés beneficios en combustibles, tenés beneficios en supermercados, tenés beneficios en otro tipo de entretenimiento, nosotros tenemos un gran catálogo de beneficios, de hecho, ahora en este momento estamos haciendo una acción que tiene que ver con el Lollapalooza en el cual te puedes ganar entradas para ir al evento que es el mes que viene, o sea, es una plataforma que tiene un catálogo de beneficios por fuera de nuestro sistema core, digamos, por fuera del combustible, muy interesante también. Está buenísimo, aparte mencionaste costos, lo dijiste en pesos, que eso es otro de los temas, que a veces con las plataformas obviamente las tarifas son dolarizadas, el impuesto país, acá sabemos con exactitud lo que estamos pagando, lo pagamos en pesos, no hay ningún tipo de recargo por pagar en moneda extranjera. No, es en el momento, se paga en el momento, está vinculado con las principales plataformas de pago, digamos, con Modo, con Mercado Pago, digamos, se resuelve en el instante, digamos, es muy simple, pero bueno, nada, para nosotros siempre lo ideal es que vos llegues a poder hacerlo sin cargo porque sos un usuario de nuestras estaciones y porque tenés esa frecuencia y ni siquiera necesites pagar, por decirlo de alguna manera. Sebastián, y en una familia, no sé, tipo, ¿cuántos dispositivos al mismo tiempo pueden acceder a OnStream o por ahora es un...? No, no, eso está abierta para todos los, o sea, está abierta para todos los dispositivos. Teléfonos mobile, tablets, Smart TV. Lo que pasa es que siempre el acceso es vía nuestra plataforma, digamos, tenés que estar logueado, digamos, con tu usuario de On para poder entrar y acceder pero podés podés verlo en la tele, podés verlo en el celu, podés verlo en la tablet, podés verlo en el sistema en el que quieras. La verdad que suena súper atractiva la propuesta, sobre todo para aquellos que ya forman parte de On y los que no forman parte de On ahora tienen otra tentación más para decir, otro incentivo. Claro, ya que voy a cargar combustible, voy a Action, me sumo a On y tengo acceso a películas de una forma muy simple y a un costo súper razonable o incluso gratuito, así que la verdad que está muy bueno. Bueno, seguramente en algún momento vamos a volver a hablar para ver cómo evoluciona porque me parece que es un mundo que queda mucho por explorar todavía y además como ustedes tienen una plataforma tan poderosa de beneficios, me parece que bueno, siempre están como vos bien decías sumando cosas así que siempre es una buena excusa para estar en contacto. Sebastián Depósito, gerente de marketing para la marca Action Energy, muchas gracias por contarnos sobre esta novedad on stream, nos vamos a loguear y vamos a ver con qué nos encontramos que seguramente va a ser un lindo entretenimiento para la noche, para la tarde o cuando uno tenga ganas de ver una peli. Vale, excelente.